No puede ser, es Draketaco, so Dios mío, si Gigi me uní con él porque Vikyu estaba conectado, y está en el server, es el mejor día de mi vida, Draketaco, oh, salúdame. No puedo creer que estoy tan cerca de él. No puedo creer que estoy tan cerca de él. No puedo creer que estoy tan cerca de él. Gracias.